Música Un saludo muy grande a todas las mujeres de nuestra comunidad a todas las que nos han seguido durante tantos años bueno y sabemos que el rol de la mujer en este momento en la sociedad es muy importante en todo sentido y bueno y nosotros estamos siempre luchando por la dignidad de la mujer y porque ocupa el lugar que corresponde dentro de la sociedad que creo que es tan importante el año pasado estuvimos trabajando mucho con la violencia gracias a Dios en fines del 2012 se creó la red de violencia contra la violencia perdón y que está integrada por las distintas instituciones de Cañada y bueno y estamos trabajando para que eso cada vez sea grande y que se sumen más personas en pos de eso es decir uno lo que está tratando de hacer es trabajar para la paz para la armonía, para la concordia, para que podamos tener una sociedad donde todos nos entendamos o dentro de la diversidad y las diferencias pero bueno que todos crezcamos y nos entendamos ese es nuestro objetivo principal bien imaginamos que en este año que se inicia 2014 muchos proyectos, mucha planificación para estar trabajando durante todo el año exactamente, precisamente y referido al día de la mujer en sí este año no hay programado nada pero si en este mes va a haber programadas distintas charlas que oportunamente ya daremos a conocer referida tanto digamos con psicólogos, con distintos profesionales para los temas que realmente interesan a la mujer en general bien, por último Alicia y teniendo en cuenta la labor de la Cámara de la Mujer y esta red de prevención de violencia y demás ¿qué rol va a tomar la mujer o en todo caso buscan ustedes que tome en estas actividades del Centro Económico? bueno, las actividades en realidad este es un tema muy difícil de tratar, esta red en principio las actividades son de difusión de difundir para ver, de difusión y prevención para estos hechos de violencia porque todo, digamos hay muchos indicativos en cuanto a una posible relación violenta entonces lo que tratamos de hacer es fundamentalmente a las mujeres que están viviendo esta situación, que tengan la valentía suficiente como para denunciarlo, para enfrentar los elementos y las armas están para enfrentar todo eso y también fundamentalmente la adolescencia que es otro tema bastante grave bueno, por ahora empezamos con la difusión hay muchos proyectos, ¿no es cierto? ojalá se pudiera hacer la casa donde la mujer que vive esta situación pueda aislarse por un tiempo, pueda refugiarse mejor dicho por un tiempo también se están haciendo tratativas para ver con distintas instituciones para darle trabajo a la mujer que tiene que separarse de su hogar y que necesita algún trabajo, pero son todas realmente actividades que llevan mucho tiempo, ¿no es cierto? y muy comprometidas, pero bueno, en eso estamos trabajando pero fundamentalmente este año va a estar apuntado a la prevención de estos hechos de violencia y a la difusión de cómo actuar frente a estos casos no, muchísimas gracias a ustedes y un cariño muy especial a todas las mujeres de Cañada bueno, y en su día y que lo pasen muy muy bien muchas gracias gracias a todos